Al ritmo del Goya, es como aficionados al equipo de los Pumas arribaron al Estadio Benito Juárez. Era algo inusual, pues nunca una porra visitante llegaba a Oaxaca en multitud y con una fiesta aparte. Los universitarios invadieron la grada sur del estadio. Pues afuera, se vendían como pan caliente los productos de las porras visitantes. Al poco tiempo, sobre la calle conocida como Camino Nacional, se escuchaba música de viento. Era la porra de la mezcalera quien amenizó el partido con ambientes inigual. Ya en el estadio, la otra porra, los Root Boys, sacaron una pancarta que animaba al equipo alebrije. De esta forma, se vivió el partido de copa en donde el equipo oaxaqueño venció a los Pumas con un gol en el último minuto. Para MBM Deportes, Jair Toledo.